Y mi flaca me ha pedido Apuéstame 30 soles para meter fichas Para apostar Ya, ya, te voy a recargar 30 soles No, ella Ella juega, te apuesto Y va a apostar seguramente por los resultados del partido Mira, Perú Está pagando 5.80 Por cada sol, si es que gana Pero bueno, mi flaca apuesta poco Sino que, por poner un ejemplo Apuesta de repente 5 soles o 3 soles Pero no es un partido Apuesta varios resultados Y ya le sale un monto regular Pero obviamente si es más difícil Tienes que salirte todos los resultados Y así va La va jugando Chiquito De todas maneras Vale, vamos a ver A ver A mi causa que entre Ya se conectó Ya estoy, ya estoy Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Por donde yo estoy Que ellos vengan a hackear Y por ahí ya los agarramos ¿Qué tengo acá? Víjate, ya están avanzando De ahí puedes buscar un ángulo Voy un poquito más a la izquierda Por si acaso ven algo Sí, sí, estoy cerca de ti Han atravesado el firewall Y tienen las coordenadas De la computadora Hay mucho movimiento enemigo Oye, sí, sí, no Voy un montón Lo conozco Escucho pasos ¡Nooo! ¡Dipare, dispara! ¡Dipare, dispara! ¡Vente, vente, vente! ¡Adiós, asesinados! ¡Adiós, asesinados! ¡Ya, ya, cayó! ¡Ya no tengo revival! ¡No tengo revival! Los muertos no hablan. Misión cumplida. Transfiriendo criptofondos ahora. Sí, sí, está bien, perfecto, perfecto. Estoy con mi revival ahí. Bien, bien, bien. ¡Hala, André! ¿Escuchas? ¡Hola! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Caosa! ¿Qué tal? ¡Oye, se te escucha bajito! ¿Qué fue? ¿Estás lejos del micrófono? Sí, me estoy poniendo la vinch esta. Ah, vale. ¿Quién no lo puedo controlar? Se me meten los ojos. Ya, dale, este... Carlos, espérate, tira acá para atrás y vamos a recogerlo. Uy, me hice... ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!